Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 12 de julio, son las 18.45. Y usted está viendo el título en pantalla con un doble signo. Con énfasis y con interrogante. Son las PASO. Después vamos a ver por qué hemos titulado de este modo. Bueno, tomamos siempre para iniciar este comentario, nuestra última columna de hace una semana, cuando en una suerte de ecuación poníamos Pax cambiaria más tregua global es igual y en signo de interrogación a otra oportunidad. Obviamente que la respuesta, si realmente este cuadro económico, tanto local como mundial, se convierte en una oportunidad, la respuesta va a estar en manos de la dirigencia o quien le toque administrar en los próximos años a la Argentina. Pero volviendo al título, ¿por qué ponemos con énfasis y con interrogante son las PASO? Durante el programa, no lo quisimos poner en el título, pero sí hicimos una suerte de paralelismo como con lo que sucedió en los 90 en Estados Unidos cuando Clinton decía enfáticamente, es la economía. ¿Y por qué decimos son las PASO? Porque como están dadas las cosas ahora, es probable que sean más determinantes las PASO para lo que suceda en los otros dos turnos electorales y que sea algo más que simplemente, como algunos lo subestiman, una encuesta. Esto se da en un marco en el que nos tenemos que ser autorreferenciales nuevamente y remitirnos. Por ejemplo, miren, concretamente y precisamente, la fecha 8 de junio del año pasado, cuando todavía todo esto que estamos señalando está en YouTube, que es inapelable. Titulábamos esta columna, Stand by, un leading case. Nos referíamos al crédito del FMI y el apoyo que no solamente recibió en esa oportunidad, la Argentina recibió reiteradamente, lo sigue recibiendo por parte del contexto de las grandes potencias mundiales. Y decíamos que era un leading case porque daba la sensación que a través de este apoyo masivo por parte del FMI se intentaba dar una señal para que no volviesen en la región determinadas formas de gobernar. Y parece ser que los mercados en estas circunstancias están, de alguna forma, dando un crédito a que lo que estamos señalando, que esa paz cambiaría más el contexto global que está favoreciendo a la Argentina, estos apoyos que tiene de orden internacional, le pueden dar una chance muy importante al oficialismo de renovar sus títulos. Y además, vuelvo al autorreferencial, el 3 de mayo de este año decíamos qué es lo que está en juego, nos preguntábamos qué es lo que está en juego y considerábamos, remitiéndonos también a esa columna de mediados del año pasado, que en la Argentina están en juego algunas otras cosas de orden continental importante en materia de política y de geopolítica. Pero vamos a quienes fueron nuestros dos interlocutores en esta jornada, en sendas, entrevistas, que ya están en nuestra página web. Primero con el economista Ramiro Castiñeira, que efectivamente decía que esta sumatoria de paz cambiaria y de un contexto global favorable, una tregua donde incluso se ve estabilidad en las tasas de interés, obedece más a una cuestión política. Y era mucho más directo, decía que esta administración cuenta con el apoyo de Trump y Merkel, refiriéndose al acuerdo reciente de la Argentina o del Mercosur con la Unión Europea, donde la Argentina tuvo un papel determinante, y también el anuncio de que ya comienzan negociaciones con los Estados Unidos y Canadá para un acuerdo comercial. Mientras que por la otra parte, decía Ramiro Castiñeira, lo que dio en denominar la fórmula Fernández al cuadrado, porque es Fernández-Fernández, ¿no es cierto?, una suerte de juego con las matemáticas. ¿Qué apoyo tiene?, se preguntaba. ¿El de Lula y de Maduro? Bien, después el encuentro fue con Carlos Germán, analista político. Con él comenzamos repasando, está también en esta página web, y si no, usted lo ve, también lo puede ver rápidamente en internet, unas llamativas declaraciones que hizo en las últimas horas Elisa Carrió, que señaló que la expresidenta, la candidata a vicepresidenta de la República, en la fórmula Fernández-Fernández, en los viajes que ha formulado a Cuba, más allá de ocuparse, como corresponde, de la salud de su hija, ha tenido contactos para, no solamente, como decía Castiñeras, tener apoyo de Maduro, sino contactos concretamente con Rusia, denunciando Carrió una suerte de injerencia, si queremos, anticipadamente, de Moscú en las elecciones argentinas. Como señaló, de algún modo, insinuó, señaló, que ha sucedido también con las de los Estados Unidos. Y yo le preguntaba, y me preguntaba con Carlos Germán, ¿no será que la Argentina hoy tiene otra importancia? En el pasado decía, muchos decían, o nos decíamos nosotros mismos, ¿quién se ocupa de la Argentina? Quizás las cosas han cambiado. Un mundo con falta de energía, a lo mejor se está fijando los ojos en Vaca Muerta, o con otras fuentes también de energía mineral, que están a la orden del día, con la revolución que se va a dar, sobre todo, en la industria automotriz, pasando a la electricidad. Y por último, sin decir, obviamente, que podía tener información, no podemos avalar porque no tenemos una información o corroboración de la información que están anticipando, la diputada Carrió. Pero en estas circunstancias, ahí volvemos al título, y haciendo alguna relación con lo que en su momento, en los 90, decía enfáticamente Clinton, cuando decía, es la economía. No quisimos ponerlo en el título, por ejemplo, el epíteto que seguía a ese acerto del expresidente de los Estados Unidos. Y por eso ponemos, son las PASO, con énfasis y con un interrogante, porque creemos que sí, son las PASO, el punto importante de inflexión que puede haber en la política anticipándose a los otros dos turnos electorales. Y el signo de interrogación va porque es una suerte de apelación a los ciudadanos. ¿Ustedes creen que son las PASO? Si es así, vayan preparándose para concurrir a las urnas. Y en este sentido, Carlos Germano nos decía, si esta pregunta me la formulabas hace 45 días, te señalaba que iba a ser una respuesta incierta. Pero hoy, me decía Carlos Germano, las PASO ya han pasado, vaya la redundancia, a ser una suerte de primera vuelta. Y octubre va a ser la elección definitiva y no descarta que ahí haya un triunfador en esa que formalmente es la primera vuelta. Y para cerrar este comentario, un recuadro muy importante, no podemos dejar ni soslayarlo, de otra entrevista que también está en nuestra página web, que formulamos con Luis Issesqui, padre de Paola, una de las víctimas de la AMIA. Estamos a pocos días, el próximo 18 se van a cumplir 25 años, un cuarto de siglo sin una definición sobre muchos aspectos de este atentado a la mutua israelita. Y en este sentido, Sisesqui nos daba un dato que no es menor. En el Congreso están bajo estudio algunos proyectos de ley por los cuales se podría formular una reforma del Código Procesal Penal por el cual se podría hacer un juicio en ausencia a los culpables, intelectuales y materiales de ese atentado. Realmente, una asignatura pendiente, lacerante, que tiene que dar respuesta más que toda la dirigencia, en particular la justicia argentina. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.